Hay mucha gente que me pregunta, es que yo engordo porque tengo el metabolismo muy lento. Y otros dicen, es que yo nunca engordo porque tengo el metabolismo muy rápido. Pero, ¿qué es el metabolismo? O sea, el metabolismo es la función biológica más importante que tenemos. Es el conjunto de cambios bioquímicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo para convertir los nutrientes en energía. O sea, el metabolismo al final, su objetivo es la energía. La energía que nosotros tenemos para poder... Existen distintas rutas metabólicas en las cuales las proteínas, por ejemplo, se transforman en aminoácidos, los polisacáridos en monosacáridos y las grasas en ácidos grasos y glicerina. En este caso intervienen las enzimas, pues que catalizan estos procesos. Son muy importantes para el metabolismo. Y muchas veces, sí, genéticamente podemos tener un problema de un metabolismo lento. Y por eso tenemos esa tendencia a engordar. O sea, existe un metabolismo basal que es la cantidad de energía, o sea, de calorías que necesitamos para poder hacer nuestras funciones durante 24 horas. Pero cuando los requerimientos son menos, no hay ningún problema, al contrario, hay un desgaste y por eso las personas tienden a adelgazar. Pero cuando le damos más calorías de lo que la persona necesita de su requerimiento basal, entonces es cuando las personas tienden a acumular esas calorías en forma de grasa. Y esto es que hace que engordemos. Entonces sí hay un metabolismo lento.